El que ya vemos otro está allá, se ve parte de atrás. El solado es parte de atrás. A ver si quiero otro que ya me he hecho. Grabe un poquito porque el mío está lleno. Esto me lo manda a mí porque está lleno. Este es el residencial Doña Esther. Aquí los precios van variando. Lo que me quedan en las últimas manzanas están a $4,000 pesos por metro. Y lo que aparecen acá en la parte de adelante están a $4,500 por metro. El que le voy a mostrar ahora tiene 150 metros. A $4,500 sería un total de $675,000 pesos dominicanos. Vienen siendo como 100 más de los 4 de lo que está. ¿Vale este ahora? Porque este vale $556,000. Sería un poquito más de dinero pero con mejor ubicación. Observe ya todas las construcciones que hay de este lado. Y lo cerquitito que va a quedar de la entrada. Que eso es muy importante. Miren cómo se ven los servicios. Ya aquí hay electricidad. Hay luz. Sí, aquí hay luz. Aquí hay luz 24 horas. Agua permanente. Agua permanente, ¿sabes? Sí. Miren ya cómo se está trabajando con los contenes. Las calles van afirmadas. Ya desde que terminen todas esas construcciones le siguen dando servicio a las calles. Ya estamos aquí. El terreno es aquí. Voy a decirles ahora cuál sería exactamente dónde cae. Sería el solar número 4 de la manzana 9. Ya esta es la calle principal, ahí en la esquina. Observe cómo se ve. Todas esas casas, ya la entrada, está allá. Donde se ve aquello rojo vino. Que es un fulgón que hay ahí parado. Observe. Esta es la calle principal. Mira, estamos en la esquina. De la esquina hacia allá sería el solar número 4. Le voy a grabar un poquito para que le salga la entrada. Esta es la esquina. Doña Esther. Las calles se ven así porque es que están trabajando con las construcciones de esas casas que están construyendo. Y hasta que no terminen no le dan más servicio porque la maquinaria la daña. Este proyecto está bien bonito. Y está habitado, que es lo importante. ¿Qué te va a hacer el construyente? Hay muchas construcciones. Se ve como se ve. Y ahí está la entrada. Y ahí está. Observe. Ya salimos a la entrada. Vamos a enfocarle para que usted vea que va a tener su control de seguridad. Que eso es muy importante. Observe. Residencial Doña Esther. Observe como se ve todo. Esa es la calle principal. Ya aquí es la principal. Observe. Ahí puede ver. Ya aquí entramos. Vamos ahora a mirar el terreno para decirle a ella exactamente cuál es. Ya aquí estou bien. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos allá. Gracias.